Amigos de LuchaLibreada.com, muchas gracias por sintonizarnos en este martes de Twitch Camp, martes 19 de noviembre. Hola. Son las 8 de la noche, yo no puedo... Es muy tarde. ¿No vas a cantar? Yo no, yo no, ¿qué puedo felicitar? Tiempo de cardio de la noche. Es cuando sí. Amigos, mi nombre es Oscar Files y estoy con la güera loca. Taya va a pedir un aplauso, por favor. Gracias, gracias a todos ustedes. Taya, la Twitch Camp es con los perros del mal, con Daya. Pero primero quiero empezar a platicar contigo. Mándame un saludo a toda la gente que te está viendo. Han estado muy metidos, muy necesitados de Taya. Quieren más, Daya. Ok, pero yo te mando los saludos a todos ustedes aquí a escuchar a mi la güera loca. Y a ver qué va a decir a todas las cosas aquí en la Twitch Camp. Y qué pasó con los perros y qué pasó con la historia de las caballeras contra caballeras. Que es muy importante para mí. Y ya. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Esta Twitch Camp, primero, el primer detalle más importante y más relevante en este momento que la gente se va a dar cuenta, estás hablando completamente en español. Después de... Yo recuerdo, ustedes recuerdo el año pasado, otra vez yo sola y no Daga. Yo no he Daga. El fantasma de Daga. Ya viene. Ah, ajá. Sí, la gente está acá y yo no puedo hablar... Ni 15% de español. Ya entiende más, pero ahorita, perdón, si no es 100% correcto, pero tú me ayudas. Yo te ayudo con mucho gusto. La verdad, eso me alegra bastante y la gente se da cuenta en los viñez que grabas, en el programa se da cuenta que tu español la ha mejorado muchísimo y eso también. He grabado varios videos contigo que los pueden checar en el canal de YouTube, YouTube.com Diabanada Lucha Libre, AAATV y sí, ya tu español es muy fluido. Hablas mejor que hasta muchos luchadores mexicanos. Son estudiantes, no pueden decir quién, pero son aquí mucho más tiempo que yo y habla muy, muy, muy mal. Sí, y hasta escribes el español. Sí. Te pueden seguir, diles en dónde te pueden seguir en Twitter. A, arroba, arroba, T-H-E, T-H-E, T-A-Y-A, oh, Valkyrie, es muy complicado. T-H-E, T-A-Y-A, V-A, L-K-Y-R-I-E. Exactamente. Pueden entrar también. Para todos mis fans en Estados Unidos y Canadá, at thetieovalkyrie. ¿Y en Facebook? También en facebook.com slash diagonal diagonal tieovalkyrie. Esta es mi página de fans oficial. Son muchos de chamba que no son la fan de yo, no sé, la jefa de estas, pero ya, son locos. Pero esta es mi página oficial, facebook.com, ya. Diagonal, diagonal tieovalkyrie. Si tienen duda, pueden entrar a elcheovalkyrie.com, en la sección de roster, buscan a Taya, y le dan click en el botoncito de Facebook, en el botoncito de Twitter. Pregunta, pregunta, mandale, ándale. Ya, la gente está mandando pajacitas. Antes. Ok. Tu cabello, Pala. ¿Qué sucedió con tu cabello? Ok. Esta es un sujeto muy difícil para mí. Y para todas las mujeres, tú me entiendes, que el cabello es un parte muy especial para nosotros. Y yo sé que Cuervo corta el pelo de la Pocahontas dos veces, pero no es mi problema. Si son novios o esposos, yo no entiendo qué pasa. Pero este es un problema de ellos, ok. Si yo va a aceptar, tal vez, maybe, no sé, qué dice Cuervo para el dinero, para los caballeros. Pero al fin del día, es un persona de la sexta. Y yo no me gusta la sexta. Esta es la verdad. Y si Papi tiene su problema con una persona que corta su pelo, ella necesita cortar el pelo de Cuervo. No de yo. Y Jennifer, ese es otro problema. ¿En qué momento Jennifer entró en ese problema? Tal vez es como enamorado de Tabi, no sé. Tal vez son novios. No sé. Porque yo no entiendo exactamente cuándo ella, como, de la decisión que va a estar técnica y estar con los aburridos. La Pocahontas y la Blanca Nieve, el Veloxiplea. Pero, si ellas quieren estar en Naka y cortar mi pelo, vamos a ver qué pasa con esta lucha de caballeros contra caballeros. Porque yo no voy a solo cortar un poco. Va a estar todo. Jenny Pelona. Jenny la pelona. Papi la pelona. Las dos. Escucha muy bien para mí. Hay que poner a la gente en contexto, hay que explicarles lo sucedido durante estos últimos meses. Donde Cuervo se ha avanzado sobre Fabio Apache para despojarle de su cabellera. E incluso ofrecer una recompensa para quien... Y esta situación de cazarecompensa de Bounty Hunter. Sí, esto es una situación muy divertida porque con poquito es como marido, como tú dices. Como esposo y esposo, como marido, probablemente. ¿Cazados? Sí, a poco es cazados. O ir a cazados, ajá. Pero, si Eva me paga para la cabellera de Fabi, vámonos con todos. Y todo el tiempo que soy en triple ya tienes problemas con ella. No entiendo si es porque yo soy mejor, claro, que ella. Y huele, y extranjera, y mejor en todos lados. Pero, es como si ella quiere un problema conmigo, ella tiene un problema conmigo. Y Jenny también. Y no tengo miedo de las dos princesas de aquí. Y ya, vamos a ver qué va a ganar. Y para mí, yo sé que los gurus siempre tienen más fuerza y más carisma. Y, ¿cómo se dice? Como, nosotros queremos más. Like, we want it more. Y nunca es fácil para mi charola a ganar. Pero, yo sé que, que con toda mi experiencia aquí, en el último año, que yo vas a ganar a esta cabellera. Has tenido un año, lo mencionaste, has tenido un año muy, muy importante. Un año muy fuerte. Has estado presente en la mayoría de los eventos grabados para televisión. Y eso se nota en tus fans. ¿Cómo ellos tienen esa respuesta para contigo? De que te pueden ver más seguido. ¿Cómo pueden ayudar más? Y, like, how the fans are reacting about being in every television show, TV show. Yo quiero estar en todas las grabaciones. Pero, digamos, no es posible, perdón. Pero, estoy muy feliz de como, de todo este año. Son tiempos que me siento muy arriba, son tiempos que me siento muy abajo. Tiempos muy difíciles y tiempos muy fáciles. Pero, esta, es con todas estas cosas que nos vamos a, ahorita. Y, you know, mi primera sublimania, mi primer rey de reyes como luchadora. Yo gana, gana a Jennifer Blake para estar en el final del campeonato de reines, reines. Y, en el próximo año, yo voy a estar en la reina de reina. Perdón. Es verdad. Y, ya, es un año muy, muy bien para mí. Va a aprender mucho de la cultura aquí en México, en España, ¿no? Y, todas las cosas de la vida, en veras. Pero, es la era de la abuela, pero esta es solo el primer año. Y, tengo muchas cosas muy bonitas a decir en las próximas semanas. Pero, necesito esperar un poquito más. Y, ya. Hay muchas, muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Y... Muy buenas sorpresas. Muy buenas sorpresas. Pero, sí me gustaría preguntarte, el año pasado, en la TweetCamp anterior, te preguntamos sobre esta dificultad de acoplarte a México. ¿Ya un año después? Ay, muy rápido. ¿Qué ha sido lo que has podido superar? Y, has dicho, me puedo ya subir al metro, ya puedo ir a un... Yo, yo, todo el día, todo, todo estar al metro, todo. No. Pero, más de estilo, y más dedicado, más... Más que, si no, si no ves como la gente, la gente va como... Te pega, y no. Ok. Ah, no, me siento muy... Me siento bien el año pasado, pero, en este tiempo ahorita, me siento más bien. Me siento mejor. Mejor, ya, mejor, y más como... In my element. Más confiada, más... Ya, es todo. Y, con... Y, no, en mi vida personal, en mi vida de trabajo, en todo. Y, ah, soy muy feliz aquí en México. Y, a ver, ah, qué más van a hacer en el próximo año. Vienen muchas cosas. Y, ¿qué es lo que no has podido superar que no te hayas podido acoplar todavía después de un año de estar aquí en México? ¿Qué es lo que no has podido... ¿Qué es lo que no has podido... Eh, that you can't, ah, you know, like, ah, look. Put it together and you're staying in Mexico. But I can't believe. Yeah, yeah, yeah. Um, cuando yo ven a México, yo ven para estar, ah, to be a success, para estar una estrella y estar la mejor y como a ver qué es mi destino aquí en la lucha libre. Porque no ven aquí para tener más amigas o amigos. Yo ven aquí para trabajar y para ser la mejor. So, entonces, no es una sorpresa para mí. Todo bien con mucho trabajo y mucho corazón y mucho, como, sacrificios. Y, ah, pero estoy feliz. Y ya, en el próximo año y el año después, a ver qué pasa, porque va a ser muy interesante para todos ustedes y para mí. Muy atentos a todo lo que suceda en este año con Teño Barclay. Vamos con preguntas. ¡Uh! Ok, 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 preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Eh, Dark Magenta, la güera loca como reina de reinas. Aplausos, aplausos. Carmen Chávez, hola, Tayab. ¿Qué fue lo que te gustó de México? Saludos desde San Antonio, Texas. Hola, Texas. Ah, San Antonio. Nunca en San Antonio, Texas. Solo en el aeropuerto en Dallas. ¿Cuál es la cosa que te gustó de México en México en México? Ah, son muchas cosas. No puedo decir solo una. La más importante. Ok, para mí es en mi trabajo y es la gente. Y como es la gente y los fans de la lucha libre. Porque no es en otro lugar en el mundo donde son los fans y tienes la pasión como los fans de México. A pesar de que es integrante de los perros del mal, a pesar de ser una luchadora ruda, la gente te apoya bastante. Mucho. De hecho, yo... No importa que soy rural técnica. Soy ruda, ruda, ruda. Pero, yeah, es bien. Me gusta, me gusta. Todo gusta un persona mala, pero... ¿Quién no? Como, ¿cómo se dice? Everyone loves a really good, bad guy. Todos aman realmente a una persona, a una muy buena mala persona. O en otra película. Siempre si un persona es la persona mala en una película, en una historia. Y es un persona que te gusta como su almohada, eh, no importa. Todos se enamoran del villano. O de la villana en esta casa. Exacto. The villain. The villain. Dark Magenta, Taya. Si ganas la cabellera de Fadi, ¿es tu triunfo? Eh, ¿cuervo no querrá hacerse parte de eso? No. Ella va a estar mi primer triunfo. Porque la segunda triunfo va a estar la cinturón. El cinturón. El cinturón. El cinturón, perdón. El cinturón de reinas. De reinas. Si yo voy a ganar su cabellera después, cada un mes... Estar mejor con un six-pack. Es verdad, ¿ok? ¿Pero lo prefieres ganar el rey de reinas en algún evento en particular? ¿Hay algún otro...? A mí no importa. No. Si va a ganar, lo va a ganar. Y si es un evento normal de televisión o es un evento grande como suplemania, un otro evento... A mí no importa. Es como una pelea muy importante para mí. Y, uh... I don't care. Anywhere. No importa. Anywhere, anywhere, anywhere. Like, bring it. Bring it on. Porque ese es el futuro. Ese es tu futuro. Vamos un poquito más al presente este viernes. Sí. 22 de noviembre. Aguas Calientes. Aguas Calientes. Es yo, Yuriko y Mamba contra Paul Galandes, Patrick Cristal y Pimpinela Escarazza. Es una... ¿Podrías decir una revancha de lo que sucedió este viernes en Querétaro? Que es lo que ya comentábamos, que por alguna razón Jennifer se lanzó sobre... Hello, like, respéctame, like... Entonces, este viernes 22 en Aguas Calientes. Los boletos ya están a la venta. Invita a tus fans para que te vayan a ver. Ya, yo invito a todos ustedes, los buenamaniacos y todos los que están conmigo a poder apoyar a mí. A Guadalocas Calientes. Esta viernes en Aguas Calientes. Ok. A mí para los dudas. ¿Qué está pasando con Mamba? Porque estás programada con ella. En Querétaro hubo un reto que le lanzó a Pimpinela. El que quiere venganza por haberle quitado su máscara. Y ellos tienen un poquito de historia porque Pimpinela quita la máscara de Mamba. Y es algo que la gente no tenía muy bien conocimiento, pero sí, Mamba utilizaba máscara anteriormente en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, ya. Y Pimpinela, en una lucha apuesta, le despoja la máscara y Mamba viene por la venganza. Ya hay unas declaraciones que pueden checar en luchalibra.com y viene con todo Mamba. Sí. Y yo no sé exactamente qué pasó con esta lucha, pero siempre yo voy a apoyar a Mamba, claro. Porque es mi pareja, en muchas luchas, en Triplimania es mi amigo. Y ya, para mí es como, yo voy a apoyar a él. ¿Cómo es tu relación normal con Mamba? Bien. Sí. Es bien, es buena con Mamba, es un poquito loca, pero todos son un poquito locas. Y yo soy amigo conmigo. Oye, Marta, que sigamos con más preguntas, quiero lo primero que vayas pensando lo que vamos a platicar de Hard Rock Hotel Vallarta. Sí, el 6, el 14 y el 15 en Puerto Vallarta nosotros vamos a tener una grabación de televisión del evento de triple A. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo sé! Un aplauso muy gana. Adelante, adelante. Gracias. Dara, bienvenido. Adelante, Dara, un poquito más. Sí, bien, vamos. Listo. y ahí estamos bien listo primero introducción y un aplauso el campeón crucero triple A unos 5 minutos pero ya está aquí con nosotros ya estábamos platicando con Tayo de todo lo que ha sucedido en el transcurso de estos últimos meses la secta, los perros del mal el tema de los perros del mal ahorita vamos a pasar con él pero primero quiero preguntarte, ¿cómo te sientes después de lo sucedido en Héroes Inmortales? Que es algo que todavía está muy muy reciente, a pesar de que ya estamos tan cerca de Guerras Titanes, Héroes Inmortales llene con esa curva de fuerza todavía. ¿Cómo te sentiste participando en la Copa Antonio Peña? ¿Cómo te sentiste? Pues mira, antes que nada, perdona a todos el técnico de la Ciudad de México es siempre una tromba horrible y está siendo mucho mojado porque tuve que parar por acá, un poco lejos pero ya estamos aquí, como dices para mí es muy importante Héroes Inmortales debido a que el año pasado participé de igual manera en la Copa entré en el número uno el año pasado se manejó en otro formato en un formato estilo Royal Rumble pero entré en el número uno y pues aguanté hasta casa hasta la última lamentablemente no fue no fue mi día igualmente yo creo que en esta edición de Héroes Inmortales tampoco fue mi día perdí con un luchador de clase mundial porque para mí el hijo del fantasma no ha hecho nada entonces fue un descuido que tuve no me gusta escuchar esto que tú perdí con el lo que pasa es que entiéndeme tú sabes yo siempre estoy como como no tenía la concentración no estaba mi cabeza en la lucha entonces y aparte fue mencionarlo el hijo del fantasma es un luchador sorpresa en ese evento nadie sabía nadie sabía que el consejo tenía este asbo este asbo bajo la manga este luchador yo le llamo antes yo le llamo más bien el 10 de todas las maracas entonces entonces mira para mí dicen que es un chavo de clase mundial la verdad para mí fue un descuido me confié tanto debido a los oponentes que tenía en mi grupo como lo es octagón que para mí los tiempos de octagón ya han pasado hace el nieto del santo que solo me dice y me dice que me va a quitar el campeonato y me dice y todo yo nunca he visto que él se acerque a la licenciada Peña o alguien para que dentro de un momento de triple A le dé yo la oportunidad mucha gente se queja que yo no expongo mi campeonato pero yo creo que más bien triple A no tiene un peso crucero que pueda hacerme frente entonces yo no es porque quiero amarrar la baja pero está Fénix o sea está yo 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 no lo hago para amarrar la baja yo solamente es una recomendación que la gente ha hecho pero mira estamos este o sea estamos bien pero porque entonces la licenciada Peña si tiene a Fénix si tiene a Drago si tiene a otra gente porque no es ella la que dice ok vamos a poner a Drago a exponer su campeonato con él tú ya estás deseoso de exponer ese campeonato yo tengo ese campeonato desde hace ya casi un año desde Guerra de Titanes mucha gente se queja vía redes sociales que yo no los pongo lo he expuesto fuera de la televisión y lo he retenido muchas veces al igual que Fénix ha expuesto el suyo Fénix ha expuesto el suyo contra mí en varias ocasiones fuera de televisión de igualmente lo hago yo pero pues al final de cuentas es Marisela y Joaquín los que tienen la última respuesta tal vez ellos sienten que los luchadores no están al nivel del mejor libra por libra que soy yo entonces y justamente hace un año en Guerra de Titanes fue donde obtuviste este campeonato y estamos ya también a escasos días de Guerra de Titanes este 8 de diciembre en Tepic, Nayarit es el auditorio de la gente es un auditorio que tiene muy poco de haber sido inaugurado y tendrá será sede de este importante evento ¿te gustaría exponer el campeonato o cómo te ves en Guerra de Titanes? mi campeonato está puesto para quien quiera cuando quiera y donde quiera tú no quieres mieno con nada nada tú sí sabes entonces te digo mi campeonato está puesto yo siempre he sido de la idea de que a veces cuando las cosas vamos si yo tengo el campeonato pero no hay con quién exponerlo a veces cuando tú crees que las cosas son para ti o son por ti hay momentos en los que tienes que tratar de cerrar eso y dejarlo atrás en el pasado yo soy el campeón fui el campeón obtuve este campeonato pero creo que ha sido el momento hasta ahora en el que quiero cerrar esa página darle vuelta a la hoja y enfocarme en objetivos más grandes la prueba es que estuve un año con el campeonato y Marisela no tiene un luchador que pueda hacerme frente entonces yo lo que quiero hacer lo he dicho es ir por el campeonato latinoamericano o por el campeonato o por el megacampionato alguna oportunidad porque es lo que te digo no puedes vivir en el pasado no puedes vivir viendo atrás necesitas vivir el hoy fijar tus metas e ir por ellas en esos momentos en que Tejano ha lanzado estos retos por el megacampionato ¿te ha surgido esa cosquilla esa inquietud de ir por el megacampionato en esos momentos? o por el que eres otro escenario? no, te voy a decir algo mira yo respeto a Tejano Tejano del consejo bueno nunca los perros en el consejo nunca han estado peleados pero yo como luchador pues me gustaría enfrentarlo como tú dices él tiene el ansocerreto porque no si lo he pensado he pensado cuando él ansocerreto tal vez decirle oye Tejano pues somos rudos somos luchadores yo lo respeto yo creo que él también me respeta entonces ¿por qué no hacerlo de lucha? ¿me entiendes? y también por el campeonato latinoamericano que no se me olvida cuando Demon me dijo cuando Axel se presentó que Demon me dijo que me podía cerrar la boca en dos minutos pero yo le puedo cerrar a Demon que le puedo aguantar más de dos minutos y estoy capaz hasta de rendir a Demon en el centro del ring en el centro del ring y ahorita Demon está también involucrado en esta lucha que se confirmó el día viernes con Electroshock por el campeonato latinoamericano entonces tienes una muy buena opción puede ser tanto si Blue Demon retiene ir por ese campeonato o si en dado caso lo llega a ganar Electro también es un gran rival para ti una gran prueba para ti exacto yo considero Electroshock uno de los pilares de la empresa tripulada un luchador de bastante experiencia le da respeto como luchador y pues creo que si él llegara a ganar el título yo soy de la idea de que si tú quieres ser alguien tienes que derrotar a alguien importante si quieres ser el hombre tienes que derrotar al hombre entonces si bien Electroshock es un luchador muy grande y en caso él se corona como nuevo campeón y me gustaría también por qué no ir por una oportunidad ante Electroshock o ante Blue Demon y como lo acabo de decir ante el tejano pero en el campeonato Daya ¿cómo te ves en Guerra de Titanes? ¿qué esperas? ¿te gustaría estar en Guerra de Titanes? Sí yo quiero estar en Guerra de Titanes y yo quiero ganar la caballera de una de las idiotas de Fabi de Jennifer Blake ¿verdad? ¿cómo le dices? es verdad y a ver qué pasa exactamente y cuándo va a hacer esta lucha pero no tengo miedo vamos con todos ¿te ves con el cabello corto? no me gusta ¿no te gusta el cabello corto? no, yo sé que ellas ellas solo entienden cosas muy barato porque son como estúpidas sin nada pero no es un momento como este cuando me estoy muy, muy, muy emocionada y todo lo que quiero es empezar a hablar en inglés porque si tenía una promo sobre esas dos idiotas que cortaron mi cabello y no tienen respeto por otras chicas lo que Taya nos acaba de comentar es que cuando se molesta mucho ya no puede hablar en español tiene que hablar en inglés y que la verdad está muy, muy molesta con Fabi y con Jennifer porque al momento de que le cortaron su cabello fue meterse con algo de mujeres con algo de respeto entonces por eso realmente está muy, muy muy y que si cuervo y tienen problemas pues es problema de ellos y que si quiere ir a cortar el cabello a alguien más pues que sea Fabi o y ahora las cosas se van a poner feas porque le faltaron el respeto y nadie le falta el respeto nadie le falta el respeto a la cual ok vamos bueno antes de que llegara Daga le explicábamos del Hard Rock Hotel Mayan si el 13, 14 y 15 de diciembre va a estar un evento muy, muy, muy grande en Puerto Vallarta el Hotel Hard Rock va a estar una grabación de televisión muy VIP y otra actividad es todo la fin de semana por ejemplo yo va a estar en la alberca como un maestra de ejercicio Maestra 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 I'm going to be teaching water aerobics y va a estar enseñando aqua aerobics exactamente y otra actividad en los diferentes en los climatios con los niños en los restaurantes y con los adultos también también exactamente entonces Dios no quiere estar conmigo ok yo estoy muy pero ya enfermo enfermo de que me gripa no ya no 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 pero en verdad va a estar un evento muy, muy, muy especial para el Hard Rock y para el Hard Rock y no puedo perder tres días de un hotel con las instalaciones increíbles increíbles yo fui una vez un mes pasado hace dos meses dos meses es muy, muy, muy muy bonita y la playa es bien y todo bien la comida es muy rico un hotel de primera playa y lucha libre triple A la verdad no hay boundary en bikini ya ya eso vale correcto señores la actual información hay ya información de paquetes ya hay información de paquetes en luchalibre.com o www.rock-lucha.com ya hay información de los paquetes precios y reservaciones estarán muy pronto disponibles también en luchalibre.com y rock-lucha.com y no solo todos de México todos de Canadá y los Estados Unidos pueden verlo y venir a una 3-day vacation y ver exactamente lo que hacemos aquí en lucha libre son 3 días para que ustedes puedan disfrutar de las instalaciones del Hard Rock Hotel Vallarta de la playa de una función de lucha libre grabada lucha libre triple A grabada para televisión y no nada más eso sino va a haber una cantidad enorme de actividades para que mientras ustedes están en el hotel están nadando con talión y la huele loca y la huele loca ya no hay más con eso ya se paga el boleto entonces más información muy pronto luchalibre.com no se despeguen de ahí vamos con preguntas de la gente vámonos vámonos tengo miedo ¿por qué no? ¿vienen miedo? vamos vamos a platicar ahorita que terminemos con las preguntas de lo que viene en Aguascalientes de esta lucha de lucha estrella es lo que es lo que ¿quién está de hecho? va a llorar va a llorar necesito agua para esto la verdad está si quieren conocer el cartel de Aguascalientes lo pueden checar en este momento luchalibre.com en la sección de cartelera está no me gusta la lucha estrella la lucha estrella está de cuidado ¿en dónde? en Aguascalientes estoy muy preocupado yo no entiendo qué paso ahorita platicamos yo tampoco entiendo nada no Juanito Fidel Daga no tiene rivales es el mejor él sí sabe él sí sabe aplausos para ti saludos saludos Cel Daga ¿qué sientes que en poco tiempo serás campeón crucero y tener retadores postdata estás guapísimo muchas gracias me siento muy bien de ser campeón crucero como te lo dije necesitas imponerte metas yo me la puse a llegar aquí y con trabajo con esfuerzo y pues con el favor de Dios aquí estoy y soy el mejor libra por libra de la división crucero perfecto ahí la respuesta el mensaje enviado Karencita Rojas te ves guapísimo Daga gracias guapo 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 detalle en Monterrey y todos te esperan ¿tú en Monterrey? ¿cuándo? ¿cuándo vas a estar? ¿cuándo vas a estar? ¿cuándo vas a estar? todas las fechas en LuchaLibreado.com ahí están ya si siempre las puedes cuando me preguntan y yo te van ¿cuándo? ¿cuándo? Lucha I.A. y mencionas a ver ¿no sí vas a contestar? ¿cuándo? 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 sí me gusta mucho Monterrey siempre con la Lucha I.A. tengo muchos fans me gusta mucho y la gente pide mucho y no crean que nos olvidamos de ustedes ya la licenciada Maricela Peña por medio de su cuenta de Twitter ya comentó que el siguiente año estamos de regreso por allá lo que vimos en Rey de Reyes fue increíble y de verdad queremos repetir esta experiencia este reto muy muy bien este reto a mi parecer y también de mucha gente que está comentando redes sociales es de los mejores que ha tenido AAA durante el año es un marco increíble y la verdad la función de otro nivel vamos con más preguntas Juan Manuel Lleona Castillo hola todavía recuerdo cuando hiciste un salto salto mortal desde el domo yo sí Moon Salt sí, yo recuerdo fue tu primero Moon Salt en AAA no, mi segundo mi primero fue I Now CalSan y la segunda cuando me siento un poquito más loca de la normal más loca de la normal del olivo del domo es la primera mujer que hace es la primera mujer que hace un Moon Salt desde el domo sí claro ya, verdad deberíamos de hacer una placa y ponerla ya, y post un video con esto la gente a ver y el video ya, otra vez y otra vez ya vamos con más preguntas de la gente mandan sus preguntas gracias al chat de Ustream estamos leyendo todos, todos los mensajes que nos mandan preguntan sobre rivales por el campeonato crucero ya lo dije hace rato la licenciada Marisela no tiene ni uno solo que pueda luchar conmigo no son a tu nivel pienso que no estoy en mi mejor nivel ¿todavía te falta? ¿qué es lo que te hace falta para llegar a ese 100%? ¿preparación? ¿un rival? no, fíjate que más que nada yo creo que adopte otro estilo la gente en tripla todavía no ha visto no me ha visto luchar al 100% lucha libre tal vez en un mano a mano o en alguna situación así mucha gente que conoce de Daga cuando Daga era independiente Daga fue reconocido por los medios dos años seguidos como el mejor luchador independiente debido a los manos a manos que hice tuve dos luchas del año seguidas también por las revistas especializadas de luchas del año en el circuito independiente tuve dos entonces pues no digo que todavía no esté a mi mejor nivel simplemente en tripla no han visto lo mejor de Daga todavía entonces los fans pueden esperar muchísimo más mucha gente lo sabe mucha gente sabe mis capacidades y lo hace lo hace llegar a Facebook o lo hace llegar en redes sociales aquí a triple A mucha gente lo sabe entonces mucha otra gente no pero yo recuerdo en particular dos momentos muy importantes son tres cuando conseguiste el campeonato crucero en guerra de titanes el segundo la lucha por el campeonato fusión en rey de reyes y el tercer momento que más recuerdo también tuyo es contra Ricky Marvin y Super Crazy en fusión por el campeonato de parejas de Noah también son los tres momentos que yo tengo más presentes de ti que la gente también nos recuerda bastante y están los videos en la página en luchalibre.com y la gente lo sigue viendo eso es un buen indicador de que eso te digo todavía pueden esperar más de mí no soy un luchador espectacular como tipo aéreo o esas cosas puedo volar porque soy un luchador completo puedo volar puedo hacerlo hay videos te lo digo en YouTube hay muchos videos de cuando era independiente o sea saben de mis capacidades saben que puedo volar saben que puedo luchar a ras de lona saben que puedo luchar duro saben que puedo luchar de cualquier estilo de cualquier forma saben que puedo luchar extremo entonces ¿qué te digo? hay lo todo exacto ¿qué chido? yo lo completo 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 Talia ¿qué opinas de México? Martín López Salazar ¿de México? esta es una pregunta que siempre la gente me quiere saber es algo que les da curiosidad desde los extranjeros saber qué opinan de México de México pero son muchas cosas no sé como solo una tengo muchas opiniones ¿te gusta México? me gusta mucho México me encanta estar aquí perfecto vamos con las preguntas de Facebook les recordamos facebook.com diagonal luchalibre para que manden todas las preguntas que quieran realizar y ahorita vamos a platicar bueno ya suficiente vamos a platicar de lo que va a suceder en Aguascalientes a ver permíteme dime vamos a ver yo le comento a la gente le platico a la gente y ya después ustedes porque los veo sacados tristes no vestir es bueno mira habla de Aguascalientes Aguascalientes lucha estelar de Aguascalientes cibernético parca y el hijo del perro guayo del lado izquierdo y se enfrentan a parca negra a parca negra psicosis y al campeón crucero trepleadas que pasa perros contra perros mira yo quiero decir algo yo creo que como profesionales tenemos que cumplir en Aguascalientes debido a el respeto a la gente porque la gente lo tiene así no estamos sacados de onda yo más bien me cuestiono al perro guayo si no se ha dado cuenta de que todo es una estrategia de Marisela y de Joaquín o sea ellos están aprovechando el pleito casado que teníamos los perros que tiene el perro con la secta para programarlo de esa esquina dos funciones seguidas ante la secta entonces no sé si el perro no se ha dado cuenta de que es una estrategia de Marisela y como Marisela le funciona que el perro esté de ese lado quiere no sé si quiere ser como un muégano entre él y el cibernético debido a los problemas que ambos tienen con la secta eso es lo que yo no entiendo no sé si el perro no se ha dado cuenta de que es eso porque la primera la primera alarma salió cuando estaba su unión cibernético hijo del perro guayo pero para enfrentarse al consejo en tonalá exacto entonces ahí fue como el primer bueno ya no están enfrentando a la secta ¿por qué aparece el hijo del perro guayo al lado de los cibernéticos y se supone que son esta unión solamente para atacar es un derivado te digo Marisela aprovechó que tenían problemas con la secta los dos y ahora quiere el perro de ese lado porque sabe que el perro hoy por hoy es el mejor luchador dentro de se puede decir que dentro de las super estrellas de triple A o dentro de los de los pesos grandes dentro de triple A Marisela sabe que el perro está por encima del cibernético que el perro está por encima de todas sus estrellas y es por eso que Marisela es muy astuta y Joaquín son muy astutos tú definitivamente lo sabes que esto es adrede si, si, si esto es de Marisela y es de Joaquín ellos lo están haciendo porque saben que que teniendo al perro de ese lado o sea es como más fácil atraerlo hacia triple A ¿me entiendes? entonces yo no sé qué pasa con el perro yo lo he hablado estamos en comunicación psicosis y yo no sabemos qué pasa no sabemos yo soy muy perdida no sabemos qué tenemos que hacer Taya también me desconcertó cuando el cuervo le ofreció dinero que yo también no entendía qué pasaba porque el cuervo le ofreció dinero a Taya por eso entonces o sea o somos o somos ¿dónde es mi perro para me ayudar en esta situación? si, la gente sabe que la canción de los perros del mar es una de las facciones más unidas en la lucha libre de pronto cuando vemos en Querétaro que Fabi y Jennifer se abalanzan sobre Taya para cortar el cabello yo soy yo soy yo soy yo soy tal vez alguien puede salir para ayudarte nada ¿y tú dónde si yo estaba porque para mí me iba a la lucha si es para que saliera a a los católicos el perro bollo necesito que mi gente estalla para me ayudar ¿y dónde? tal vez has hablado por tener el soy muy preocupada yo no entiendo porque cuando yo ven a México desde la primera persona que me que como cree en mi y que me ayuda 100% hasta aquí y del primer día me di que cibernético es el enemigo de nosotros y ahorita yo no yo no entiendo y yo voy a estar 100% en mi corazón con los perros del mal pero ahorita no entiendo estoy muy preocupada de lo que paso y a ver que va a hacer mi hermano psicosis y dada enfrente del jefe de nosotros es muy muy ya no ya no hay más es enfrentarse a él ya atacarlo directamente ya no hay nadie otra no es como luchador no es difícil para nosotros enfrentar el perro guayo ni para nicho ni para mí no es algo difícil o sea somos luchadores todos le tenemos un respeto por la trayectoria tenemos una amistad con él pero lo que sí nos preocupa es eso que si él no se está dando cuenta de las cosas o qué es en verdad lo que está pasando con él ¿me entiendes? porque nosotros somos una facción como tú dices de lo más unidos nosotros somos casi hermanos estamos en familia estamos en familia y ahora con esto no sabemos es raro tratamos de nicho y yo mantenernos juntos debido a que tú sabes que cuando sucede que un líder deja a la facción o empieza a haber fricciones o problemas la facción se empieza a despedazar entre ellos pero bueno yo confío en nicho yo estoy estoy en contacto con él y esas cosas pero no sabemos qué es lo que puede pasar me tocó inclusive leer en twitter que Tejano le mandaba mensajes a psicosis diciéndole oye qué pasa ¿qué está sucediendo? a mí me sorprendió a mí me sorprendió por finales inmortales el Tejano cuando presentó al hijo del fantasma se me acercó y diciéndonos de palabras me dijo tú podrías ser un luchador de clase mundial pero no lo eres entonces yo me me quedé como eso es muy importante porque la gente si está desconcertada hacia el futuro de los perros del mal como facción y eso es lo que la gente está más mucho más preguntando qué es lo que va a pasar como facción perros del mal vimos ya que Conan parte de esta ecuación es Conan también exacto Conan está con nosotros entonces no entiendo Conan también se mantiene en contacto conmigo y todos nos preguntamos qué pasa con y no han intentado voy a mandarme un whatsapp al perro yo creo que esto lo tenemos que hablar en persona todos los perros para saber qué es lo que va a pasar con nosotros no puede ser algo porque es algo preocupante de verdad o sea Marisela te digo triple A es muy astuto entonces está ganando el perro hacia ellos es lo que yo veo a mi parecer y él no se ha dado cuenta de eso entonces no sé qué puede pasar con los perros yo sigo fiel a la camiseta de los perros yo nicho talla yo estamos con la camiseta de los perros bien puesta pero necesitamos hablar de qué es lo que está pasando y en esta crisis o bueno en este como momento de desconcierto si les tengo que preguntar hay posibilidades de agregar a un otro integrante a la facción que tal vez sientan que para apuntalar algo necesitan agregar a algún luchador hay luchadores muy buenos que el perro y yo y nicho lo hablábamos seguido sabes que necesitamos no reforzar sino que necesitamos ser una jauría o sea necesitamos más luchadores necesitamos retomar la fuerza que los perros del mal tiene pero yo me imagino que podría tener mucho más auge entre la gente teniendo más elementos lo llegamos a platicar pero nunca se ha concretado nada hablamos de incluso de varios nombres dentro de esto pero nunca se concretó nada hasta ahora entonces no sabemos si perro va a traer a alguien te digo todos no sabemos qué pasa con los perros ahora estamos desconcertados si crees que en Querétaro perdón en Aguascalientes se defina eso o crees que todavía no sé se pueda llegar a dar más yo no quiero ver te he dicho definitivamente Aguascalientes sí es un partero muy importante para todo lo que significa los perros del mal y a ver qué sucede pues mira yo por lo pronto te puedo decir que yo voy a ir a Aguascalientes dependiendo mi bandera el lago rudo enfrentando al perro Ryan aunque sea mi líder la verdad tienes a veces como pensamientos encontrados porque dices es mi líder él me trajo esta agrupación él prácticamente me dio soporte estuvo conmigo a mis espaldas consejos todo eso para que ahora empiecen a suceder estas cosas pero pues como luchador tienes que cumplir tienes que hacer las cosas espero que él entre en razón y se dé cuenta de que tal vez lo que yo digo que yo creo ese es mi punto de vista o sea qué es eso que están tratando de orillarlo hacia AAA espero que él se dé cuenta pero yo yo no sé qué pase o sea yo no sé qué pase ya tú lo ves lo visualizas como aliado de cibernéticos hijo del perro guayo cibernético no me gusta pensar en esto pero si lo has pensado es muy muy difícil y para todos nosotros para Nicho y Dara y mí y yo y para mí viernes yo voy a estar en el vestidor como esta no quiero verla luchar yo muy preocupada qué vas a hacer y no es muy acomodo muy acomodo ahorita no sé van a poder seguir la cobertura en vivo todos los resultados todo lo que suceda completamente en vivo en Aguascalientes siguiéndonos por medio de nuestras redes sociales en arroba luchalibre AAA y en facebook facebook.com diagonal luchalibre AAA vamos a estar haciendo toda la actualización de todo lo que suceda para que estén al pendiente si también en la página todas las fotografías todos los resultados y toda la crónica completa unas horas después de finalizado el evento para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle vamos con más preguntas porque seguramente la gente lo que más la gente estaba preguntando será esta cuestión de los perros de los perros a ver qué va a pasar pero tienen más preguntas entonces vamos vamos con ellos vamos habrá que esperar que suceda en Aguascalientes si Karina Cerrato es videochart de la entrevista manda tus preguntas y se las hacemos a Daga y a Taya Daga es el mejor luchador que he visto Eder Monroy Zamora saludos de tú sí sabes de Lucha Libre César y Zahid Kaita ya where are you from? todos saben yo nació en Victoria, Canada en la provincia de Columbia Británica en la isla de Vancouver en Canada en Canada si y después de la escuela yo fui a Calgary para la universidad yo vivía ya 10 años antes de vivir aquí en Twitter en Facebook si veo que mencionas muchísimo a Lundstorm si es la persona que te entrenó al principio que te entrenó que te entrenó es mi primero entrenador en Canadá en la escuela se llama Storm Racing Academy se puede buscar en la internet en la información y también arroba Lance Storm en su Twitter para preguntar para ver si es mi mi primero entrenador de lucha y me ayuda mucho 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 a estar aquí y todo yo tengo que preguntarte algo porque verdad si tengo mucha curiosidad como lo que mencionaba de los mexicanos que quieren saber lo que opinan los extranjeros de México ¿qué tal son los mexicanos para acercarse a ti y decirte hola Taya estás muy bonita ¿cómo son los mexicanos para ese como el ligue el enfermo? el enfermo ¿qué? ok no voy a decir que todos son mismos porque no hay unos que son son fans que son muy caballerosos caballerosos y muy buenos y un respeto y hola Taya mucho gusto y son otras que son enfermos y que no tienes el espacio personal y no tienen ni inglés ni español nada wow ok no quiero un problema fuera de la arena pero si tú me toca tú vas a tener un problema ok sí y a comparación de los canadienses o sea los chavos canadienses son canadienses que son muy enfermos también ¿no? ¿no? las chicas estanteras normalmente si mencionan eso de que los mexicanos tienen como ese como un cabocito no aquí es poquito diferente es más caliente más no sé ¿más intenso? un poquito más intenso sí no que también fue contigo porque el chat no es verdad es diferente de los culturas como un hombre habla a una mujer o mujer a un hombre es diferente las chicas todas las chicas tú eres muy guapo ya 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 ok no te preocupes y no nada más en internet sino también en la arena los gritos las pancartas todo ¿cómo son las fans de verdad? todo 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 no 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 hay este de todo un poco también hay hay chicas muy respetuosas hay hay chicas que no tanto que no tanto que no tanto el respeto o que te pierden el respeto ya de cerca pero no bastante respetuosas yo trato de cuando me llegan a pedir fotos o eso accedo a las fotos trato de de llevarme bien con mi público no solo con el femenino porque no me considero un luchador de mujeres sino este estaría con Angélico y con ya se iba o bailaría o me bajaría los calzones esas cosas pero yo soy un luchador completo ¿no? ¿no es mi rey? no no es mi rey no entonces yo trato de ser un luchador completo vamos un luchador de toda la extensión de la palabra y es por eso que atiendo tanto a mi público femenino que a veces te sorprende que hay mujeres que saben mucho de lucha libre y también al público masculino ¿no? la gente los hombres que luego me llegan oye Daga eres bueno oye Daga me gusta tu estilo trato también de ser accesible con ellos accesible con el público porque más que nada ellos son los que saben de lucha libre claro dice entonces Daga que va a atender a todas sus fans para que estén allá pendientes y ahorita que recuerdo lo de ahorita que recuerdo lo de las pancartas es muy importante también recordarles a ustedes durante todos nuestros eventos grabados para televisión invitamos a la gente a que hagan carteles apoyando a su luchador o luchadores favoritos y tenemos muchas sorpresas para las personas que lleven sus carteles lleven un cartel para apoyar ¿verdad? hagan un cartel yo he visto varios muy muy geniales fotos grandes fotos enormes enormes ya entonces manden su cartel ¿qué pasó con esta foto? lleven su cartel de todos los eventos ¿de dónde sacan las fotos? yo también te iba a preguntar refiriendo a redes sociales ¿dónde te pueden encontrar si facebook, twitter? porque tenías una cuenta de twitter pero sucedió algo con ella entonces exacto pues mira más que nada tuve algunos problemas sabemos que o sea que cualquiera en cualquier momento ahora te hackean esas cosas entonces tuve varios problemas pero sumado a eso tuve como te diré yo soy muy de leer blogs de lucha y todas esas cosas entonces tuve ahí una lectura muy grande de un conocedor de lucha libre de antaño y de hoy que decía que que hoy se le ha perdido un poco el respeto al luchador tal vez por eso aunque ha ganado mucha popularidad pero pues prefiero ser ahora la vieja salsa ¿no? así que cuando yo me paro en una arena la gente diga ah mira es Daga y se emocione más al verme ¿me entiendes? porque yo he visto compañeros en twitter o en facebook que la verdad a veces no quiero decir generalizar pero muchos a veces se expresan de alguna manera con un fan que yo siento que no es la propiedad del luchador fanático como tal vez o sea si empiezan a llevar o cosas así creo que un luchador se tiene que dar su lugar un luchador tiene que tratar de ser así y prefiero que sea así ¿me entiendes? prefiero que sea eso claro que si vas a una arena ahí te puedo atender puedo cruzar palabras contigo puedo grabarte una foto puedo hacer esas cosas ¿me entiendes? pero debido a que leí ese blog de ese conocedor que yo que pues yo este me gusta leer ese tipo de cosas creo que es que él tiene mucha razón y decidí apostar por eso ¿no? ganas mucha popularidad pero tal vez pierdes un poco el respeto entonces lo manejo así perfecto Taya ¿dónde te fue? ¿te fue? ¿te fue? ¿te fue? Taya ¿te fue? Taya ¿te fue? ¿te fue? ¿te fue? me sorprendí la primera vez que vi que mandaste un twitter en español ¿alguien escribió por ella? ¿como? si soy mamona y soy la mejor de todos pero me gusta escuchar que dices a la gente que les gusta que no les gusta y para mí me ayuda a estar mejor y a estar a un nivel diferente ¿sí obtienes mucho feedback de esos comentarios? si bien y mal y mucho bla 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 bien y mal pero está bien está bien me gusta escuchar esto porque también me ayuda a entender más mi rivalidades rivales mi rivales y ya es interesante para mí ¿dónde te pueden encontrar? ¿se te puede recordar a la gente en facebook y en twitter? si facebook.com diagonal 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 Taya Valkyrie y en twitter es arroba 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 the Taya Valkyrie oye ¿cómo mejoraste tu español en tan poco tiempo? clases platicar con alguien ya clases me ayuda mucho y no sé si la gente sabe pero yo voy a hablar francés toda mi vida entonces francés me ayuda mucho con mi vocabulario y otras cosas porque son similares pero también en mi vida personal yo tengo más amigos que que solo hablan en exterior entonces si es complicado pero no te quieres convivir con alguien si como yo soy muy social y en canadá bla 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 hablo siempre soy muy social y esta fue una de las cosas más difíciles para mí cuando yo llego a México es porque no puedo hablar con la gente pero ahorita me siento más como ya oigan yo les tengo un mensaje y un saludo a Landru yo tengo cuenta que ahora te mandan un saludo a un fotógrafo oficial y ya vio a los carros dama y todos ellos a la tienda los carros dama y todos ellos a la tienda los carros dama aquí en Aroma Exactamente. Están compartiendo, normalmente, todo el catálogo de ropa que tienen los perros del mar. Y también, como tip, ahí también encontrarán mercancía de triple A, si están interesados, también ahí pueden. Pero las mejores playeras de los perros tamás pueden comprar allá. Ya sabemos la gente, Córdoba. 97 Córdoba en la colonia ronda. Ya estamos en los saludos, déjame saludar a mi amigo Francisco Salazar, el piporro de Cancún. Espero próximamente ir allá, espero que haya una función de lucha ayer por allá, porque tenemos. Estoy en contacto con él continuamente y siempre me pregunta, ey, ¿cuándo viene al Caribe? Es un amigo de mi infancia, pero siempre. Esperamos, estamos pronto por allá, pendientes de lucha ayer.com. ¿Algún mensaje de un saludo que quieras? No. Adelante. Saludos a todos mis fans y gracias que tú me ayudas. Hola. Un saludo a todo México. A todo México y el mundo. Entero. Mundo mundial. Mundo mundial. Tengo un mensaje para ustedes. La presidenta de Triple A, la licenciada Maricela Peña, nos está viendo y acaba de tritear algo para ustedes. Tani y Daga, dos luchadores que están en el bando equivocado. ¿De qué sirve que sean tan buenos? Es momento de rectificar. Está equivocada Maricela. Te voy a decir una cosa. Yo cuando llegué a Triple A, yo cuando llegué a Triple A, firmé un contrato con Triple A, que revoqueó para irme a los perros del mal. Estuve en el bando técnico, estuve al lado de sus ídolos, estaba creando popularidad, la gente sabía quién era Daga. Pero Maricela, tú no sabes aprovechar a los buenos luchadores. Date cuenta lo que tienes en tu roster. Yo tenía que ir a un lugar donde de verdad me valoraran y me apreciaran. Es por eso que estoy con los perros del mal, estoy con Conan, estoy con el misionario de la lucha libre que es Dorian Roldán, porque Joaquín y tú Maricela están estancados en el pasado. Paca, octagón, cibernético, eso ya es pasado. Es pasado. Es la nueva era. La era. De la muera. Y de Daga. Y de los espaldas. Y los espaldas. Siempre. Esa curva de ¿quién pinta para la corona? Permíteme. ¿Ves esto que te digo? Maricela quiere tener a los perros del mal de su lado porque sabe que son los mejores luchadores que hay. Quieren robar. Exacto. A los otros. Es como una invitación, ¿saben? El mensaje es como una invitación. La rechazan por completo. No, Maricela. Maricela me desaprovechó cuando estuve. Maricela, ¿cuándo te vamos a dar la oportunidad a hablar mano a mano contra Fabi Apache? A ver. ¿Por el reino del reino? Ajá. Para mi campeonato. Gracias. Es mi pregunta. Yo por lo pronto si te puedo confirmar que en Guerra de Titanes la obra lo que estará presente. ¿Aplausos? 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 El escala para fiesta como partido. ¡Ya, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El escala para fiesta como periodo pero le agradecemos mucho a... Está chateando. A Cristina Amador que está aquí con nosotros. Así sean... El escala para fiesta como periodo de la noche. Este es el mejor previo para el partido de a rato. ¿Te gusta el fútbol, Peyo? Me gusta el fútbol pero no soy mega fan. Pero no, pero no veslo. No soy mega fan porque en Canadá no es muy popular. Pero me gusta mucho ir a dos funciones. Yo fui a una de las americanas. Y americanistas. ¡Ey! Para mí todos en fiesta, ¿ok? Yo no sé qué fue. Dalla... ¿Te gusta el fútbol? ¡Claro! Yo... Fíjate... O sea... Hasta... Jugando fútbol soy tan bueno que... De verdad... No, no. Es que la tenía ya aquí, la tenía que solucionar. ¿A qué la tenía que soltar? ¿A qué la tenía que soltar? ¿A qué la vas? Pues estamos aquí, cerquita del estadio más bonito que ahí. ¡Wow! Entonces... Ahí estamos. Arriba de los Pumas. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! Ya me habrías espantado. Ya arriba de los Pumas. Ya me habrías espantado. Este es el mejor previo para el partido hasta las once y media. Eh... La licenciada Maricela Pena también está muy al pendiente de los partidos de la selección. Y está... Eh... ¡Tuiteando! ¡Maricela! ¡Estate al pendiente de tu roster! ¡Mándalos a entrenar! ¡Mándalos al gimnasio! ¡Mándalos a algún lugar! ¡Por favor! Entonces... Este es el mejor previo para que después puedan irse a ver el partido. Son las nueve de la noche apenas. Entonces, si quieren mandar más preguntas, por favor, mándalas. Yo lo que quería preguntar... Eh... ¡Sí, dime! ¡Ándale! Eh... Muchas cosas cambiaron desde que... Tú estabas en AAA en el bando técnico. Y que ahora han cambiado... Por completo. El caso de Juventud Guerrera. ¿Quién? Eigen, en un hurfín. Jug. Jugue. Jugueel. 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 El jugo. Juventud Guerrera para mí ya no es nada Juventud Guerrera no tiene ya nada que hacer en la lucha libre para mí entonces Juventud Guerrera yo estuve presente tanto hubo bla 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 yo le hablé también nos dijimos esto lo otro pero Juventud Guerrera siendo sincero ya no me interesa Juventud Guerrera Juventud Guerrera fue como un tope de esos que hay tantos en la Ciudad de México un topecito de esos que pasan rápido entonces ya lo pasé ya lo pasé entonces yo estoy buscando peces grandes estoy buscando gente grande ¿me entiendes? Juventud Guerrera ¿Por qué no se puede salir con el perfume de abajo? siempre necesito ir arriba exacto a mí pregúntame dime ¿a quién te quieres enfrentar? como al Mesías, al Mesías me gusta enfrentarlo he luchado con él y me gusta enfrentar al Mesías porque el Mesías es un ídolo es alguien grande y lo respeto como luchador mucho esas son las personas que me gusta medirme a mí ¿me entiendes? perfecto, 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 entonces ya sabemos su opinión sobre juventud porque ¿qué? no, 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 no es que es muy interesante me llama la atención de que justo cuando tú empiezas este camino en triple A empiezas, digamos como bajo este, intenta ayudarte a juventud y tú en algún momento lo traicionas y ahorita él ya está en el bando, en un bando extraño de la anarquía eso es lo único que se le puede respetar que creo que en su cabeza sus problemas mentales que tenía se están aclarando entonces ya va hacia un lugar mejor a un lugar mejor hermosa y americanista, me caso contigo no Taya si me di, no la gente apoyando que le vayas a los pumas, simplemente es él Daga, el número uno en Strong Style, Chris R.D.Z. Taya, algún luchador o luchadora que admires sí, claro que sí que, vean, mi número uno mi número uno fue, obvio que es peraguayo y ahorita me siento como mi, mi, como, ¿cómo te dices? like, la persona que admiras que, 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 que admiro que, admiro, que admiro es... I'm disapointed estás decepcionada sí, sé porque estás triste y aparte, porque lo mencionas del lado de los rudos pero hay alguien que no sea de los perros del mal, que no sea del bando rudo que digas ¿este luchador tiene futuro o luchadora? no me importa no 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 ¿y de los luchadores de laaga? ¿qué piensas? ¿de los luchadores? ¿quién? ¿quién te parece? ¿quién te parece? ¿que yo vea que tiene futuro? hay varios hay varios pues de triple A si siguen ahí no creo que, yo creo que ninguno, ¿verdad? pero hay muchos luchadores buenos, como, recién ingresados como Eterno, Eterno, yo lo conozco somos de la misma cámara, del mismo grupo, de la misma arena cuando comenzamos Eterno se me hace un luchador muy fuerte, de un gran estilo Carta Brava Junior, de igual manera se me hace que puede resaltar Steve Payne yo creo que luchadores nuevos que han ingresado a últimas fechas hay muy buenos debo reconocer que hay uno en lo particular que creo que puede hacer cosas grandes dentro del bando técnico puede ser dos es la lagartija voladora de fuego o sea, se hace Fénix Pollo Loco Pollo Loco, el Pollo, ya sabes y yo creo que trabajando más yo creo que el niño hamburguesa tú crees que de plano yo creo que, o sea, luchadores nuevos que yo creo que pueden tener un futuro yo creo que ellos, rudos y técnicos, yo creo que ellos ok, perfecto, entonces ya la pregunta contestada para la gente si son novios, pregunten no Preguntan sobre ídolos de la lucha no Tanya, ¿entraece Jennifer Blake por las cabelleras después de que la traicionaste? nos vamos, órale no confíen en Conan, él es un traidor traicionó al zorro confíen mejor en su líder, el perro ¿y dónde es zorro ahorita? próxima pregunta no hay zorro, próxima pregunta vamos con más preguntas ¿qué opinan del zorro? no sabemos de qué la gente pregunta muchísimo y ya lo dijimos lo único que sabemos del zorro es lo que sucedió en héroes inmortal apareció ¿y cómo nos estábamos? mira, el zorro llegó no, ¿tienes eso? ¿tienes eso o qué? Fénix estaba triste porque yo quería saludarlo y ya cuando entré, pues ya se había ido una persona de este sábado al finalizar es donde está platicando una persona se acerca a platicar con él y le pregunta que si es el zorro pero es un video extraño, lo pueden ver en youtube ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! no mames! ¡no mames! les princesa nubia de los cibleanos ¡ahhh! es la más grande y yo tengo más pasión para dejar pelonas a las dos de un jalón ¿tú puedes? dos para una si, dos por una con, con mi pelo de mi lado ¿tú puedes con las dos? si ¿se visualizan yendo por el campeonato en parejas mixtos? ¿le llama la atención esta chanfla, no? Es una opción. ¿Cuándo se fueron las cabelleras? Daga o Taya? Taya en Guerra de Titanas. Eso ya está confirmadísimo. Taya va a exponer su cabellera en Guerra de Titanas. Sí. Y no te preocupes. Va a estar buena para siempre. Yo no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ya de por si el que te hayan cortado el cabello fue... Muy mal. La niña que estaba llorando después de Querétaro. Sí. La niña que yo fui al hospital más temprano. En la misma niña. Ella y ella fuera del evento. Y su mamá. La niña llorando, llorando, llorando. Cuando Jenny te corta el pelo. No te preocupes. ¿Ves? Se supone que Jenny... ¡Qué mal persona! Y Pocahontas son técnicas de... ¡Hagan llorar a las niñas! ¡Qué guay! Me llamó mucho la atención. La foto está en Twitter. Sí, la foto de Miguel con la hija. Ya saben, la cabellera de Taya estará en el juego en Guerra de Titanas. 8 de noviembre, Tepic Nayarit, en el auditorio de la gente. Que ahí se pueden darle una googleada en internet. El auditorio de la gente está increíble. Es como una arena. Muy grande. ¡Saludos Tepic! Siempre que voy ahí me tratan muy bien. Saludos Tepic. Entonces, muy pronto, ya estamos por allá. Las tres fechas confirmadas con eventos grabados por la televisión. 22 de noviembre, Aguascalientes, en la Plaza de Toros, San Marcos. Guerreiro de Tal, el 8 de noviembre. Y en Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta 13, 14 y 16 de diciembre. Lo que me olvidaba mencionar, esto de Puerto Vallarta es una experiencia completa. No nada más el evento grabado para televisión, sino todo fin de semana de convivencias. Exacto. Para que estén ahí al momento. Con las estrellas de AAA. Exactamente. Contéstenme. Daya y Daga, me mandan saludos, por favor, Martín López Salazar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Es la misma! Saludos Martín. Martín López Salazar. Tranquila Martín. Gracias. Daga, me fascina tu estilo de lucha. Eres un luchador excelente. Saludos, Mari Clown. Saludos, Mari Clown. Tú sí sabes de Lucha Libre. Ya estamos a punto de despedirnos. El último mensaje que quieran darle a toda la gente que ha estado alrededor de hora y quince minutos con nosotros. Solo gracias a todos ustedes que creen en la era de la abuela y el próximo año tengo muchas cosas muy, 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 muy buenísimas y sorpresas para todos ustedes y gracias, gracias, gracias a toda mi gente. Sorpresas. Sí. Yo quiero agradecer a toda la gente, a los verdaderos conocedores de Lucha Libre, los fanáticos de los perros del mar, los fanáticos de Daga. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tengo planes, pero esto es para todos. No viven en el pasado, viven en el presente y el futuro. Solo es plantense sus metas, al igual que yo. Y pues, muchas gracias a todos por su apoyo, los verdaderos conocedores. Pues sí, sigan al mejor Libra por Libra, el mejor conocero de todos los tiempos. Daga. Y también a la abuela loca. Taya Orquiri. La era. De la abuela. Todo esto de mi Dios, mi gente. Muchas, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros durante esta hora de 15 minutos. Gracias a todos. Esta TweetCamp estará por completo en YouTube y en nuestro sitio oficial. Ya está también disponible la TweetCamp con Mesías. Y a partir del día de mañana, tenemos ya el video disponible de Tonalá parte 2. Para que estén muy a pendiente, es la lucha entre Mesías y AJ Styles. Es la lucha por el Campeonato de los Pesados de TNA. Para que lo puedan ver una y otra vez, completamente gratis. En el momento que quieran, desde el lugar que decidan. Porque hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene la oportunidad de ver los programas. Ajá. Que no tiene la oportunidad de ver AAA en televisión. YouTube, YouTube, YouTube. Están todos los videos disponibles y en nuestros sitios. Ya he dicho que a todos en Canadá y en los Estados Unidos debes ir a YouTube y ver a todos porque estamos veniendo para ti. Y el próximo año va a ser tan emocionante y vamos a estirar la mierda. El siguiente año, muchas sorpresas para AAA en los Estados Unidos. Y seguramente también para Canadá. Exactamente. Porque está Canadá, tendrá la oportunidad también. ¡Vamos! Yo les agradezco mucho. Mi nombre es Oscar Díaz. ¡Ven a la historia! ¡Ven a la historia! Antes de que se me olvide, voy a hacer todo lo posible y espero contar con el apoyo de AAA y también de los Peros del Mal para tener este contacto con Cibermétrico y con el hijo del perro Guayo para saber qué está sucediendo. Es posible, les prometo que va a hacer todo lo posible por conseguir declaraciones o ya veremos qué se puede hacer porque sí, esto que está sucediendo llama muchísimo la atención. Mi nombre es Oscar Díaz y nos vemos muy pronto en la siguiente TweetCamp el día lunes. ¡No se los pierdan! ¡Salud! ¡Y saludo al staff que estuvo viviendo todo el tiempo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud y sigue durmiendo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!